Hola, pequeñe. De mi, toma. Hola. Me da miedo, pobre pequeño amigo. Ah, saco cami. Sí, eso es lo que quiere, Juan. Mira, hoy yo la voy. Sacami, sacami. ¡Ay! Aquí está el otro. Ah, son boludos ustedes, ¿eh? No son gansos. Ah, ahora somos amigos. Quieres mal. Bien que lo liste, con ese naso que tenés. No, pero lo escuchó, ¿viste? Sí.